Para mí la soberanía nacional no es solamente el territorio, no es solamente la bandera y no es solamente el himno. Es la voluntad diariamente de hacer cumplir el derecho. Yo me imagino que quieres oír lo que voy a contar porque a vos le interesa mucho el tema de la corrupción. ¿A ti no te parece espeluznante que el tema de las preferentes se vaya a archivar con cientos de miles de víctimas, creyentes en España, españolas y españoles de bien, y que se quedan colgados? ¿A ti no te parece tremendo y alucinante que hace poquito, que es que lo de las preferentes parece que ha pasado hace mucho tiempo, hace seis o siete años, pues ahora hace poquito en el Banco Popular 300.000 familias la apalman y todavía el tribunal está con las interlocutorias, aquí le llaman interlocutorias a las diligencias de trámite. Oye, ahí no hay unidad del país, no hay unidad en esto de la corrupción. Una abogada del Estado que se planta en un proceso muy delicado y dice, que quede claro, señoría, que Hacienda no somos todos, que eso es una broma. ¿Cómo? No somos todos Hacienda, tú pagas un montón de impuestos igual que yo, ¿a que sí? Y cuando los pagas ya sabes que no, que tú no estás en el bloque, eso eres tú que te ha tocado. Oye, y seguimos una detrás de otra. Y ahora, ¿qué es lo que arruina a España? El proceso, o los 100.000 millones de euros de las cajas, el billón 200.000 millones de euros que España no va a poder pagar nunca. Una deuda perpetua, generaciones y generaciones. Una corrupción sistémica ante la cual la actuación de la justicia española es una vergüenza. Los dos magistrados que han llevado las causas principales de corrupción en este país en los últimos años, tema financiero, corrupción en las cajas, tema de la Gürtel, corrupción en política, están inhabilitados. No están. ¿Te parece esta unidad? Me parece una vergüenza. Es de la que yo quiero hablar.